¡Muy buenas a todos! ¿Qué pasa people? Soy Nexus HD, bienvenidos a un nuevo canal Hoy estamos en un nuevo vídeo de ARK, pero antes de empezar quiero decir algo importante, y es que mucha gente está diciendo, oye, eh, ¿estás subiendo ARK? ¿Eso quiere decir que no vas a subir en la vida más Pop Life? No, no tiene nada que ver, Pop Life, eh, voy a seguir subiendo Pop Life, no cada día, no día sí, día no, igual, no lo sé, pero eh, seguro que subo Pop Life y subo juegos random, eso, que suba ARK no quiere decir que no vaya a subir otros juegos, o que no vaya a subir Pop Life, etc, etc, bueno, ya me entendéis en fin, simplemente quería explicar eso y ahora sí que sí, os dejo que en el vídeo de hoy hasta ahora, super mega pesado, voy a dos por hora, y es que he hecho, uy, y es que he hecho, ahí está, he hecho cosas para la casa, vale, he hecho seis muros, estos de, de touch, y dos eh, fundations, para poder ya poner nuestra casa de lado, de lado digo, eh, completa, nos faltará el techo, pero está el oso ahí al lado, y el oso del capítulo de la vida no nos ha atacado, no sé que pasa no nos ha, ¡ahí está! Vale, lo tengo, lo tengo Ya está, ya tenemos a ver, pero hecho mira, uy, pues si le abraza y todo, le abraza así como le abraza así como está como abrazándolo, tú, a ver espérate, ven, que tengo todo esto pesado, tío dile que venga a Berberecho aquí ven, Berberecho madre mía, corre de ahí, que está el, madre mía, el oso ahí está el oso ahí, porque no nos ha, creo que se ha quedado como pillado el oso, ¿no? tío, le está persiguiendo un bicho ¿qué le pasa a estos bichos, tío? pero tampoco me voy a quedar a comprobar como este el oso, la verdad espérate, le voy a meter aquí a Berberecho cosas ¿qué pone? pet pet it ay, ay, si es como un perrito es como un perrito, tío lo he acariciado, tío ¿en serio? lo he acariciado y ha saltado, tío voy a ponerle aquí, que me lleven las cosas venga, Berberecho, a trabajar es como un perrito, tío ¿en serio, tío? sí, le he acariciado y se ha puesto contento a ver ven, Berberecho yo soy su madre tú eres su madre, sí métele las moras, tú le has metido las moras por el culo para que se te amee ¿por qué le has puesto? ¿le has puesto las paredes? claro, para que me las lleves, que estoy pesado no puedo llevarlas madre mía, explotando al pequeño pero que, a ver tío, que tendrá que trabajar para ayudarnos él ahora es de nuestra tribu él lo trabaja para nosotros ahora bueno, ehhh ¡vamos, Berberecho, corre! que es precioso, joder que es difícil de ver solo ¡vamos, Berberecho! es como un perrito, tío ¿dónde está? míralo míralo qué panchillo viene míralo cómo viene es tan bonito como un Berberecho a ver, ehhh nuestra casa está aquí, vale voy a seguir haciendo cosas aquí, vale ay, necesito que venga Berberecho para darle las cosas ¿dónde está? ¿dónde está? el que Berberecho tiene, ahí está tiene las cosas él, tío él va a su ritmo a su paso va él tío, eres muy blanco, eh muy blanco eres, tío es que no me da mucho el sol, tío pero eres un fantasma vale, la caca, aquí se mantiene la caca es importante que se mantenga la caca vale, Berberecho, dámelo todo lo que tengas ahí las paredes, a ver voy a poner esto aquí y esto aquí y ahora sí que sí las paredes ¿tienes algo de carne? no, no no hay que ir a matar algo si no me ha matado ningún bicho todavía, tío hasta que no me haga el tirachinas no podremos tamear nada si, pero para hacer el tirachinas necesitas hide y para hacer hide necesitas matar algo vale, estoy haciendo una, una... a ver, espérate voy a hacer otra, otra de éste y ya podré cerrar la casa ya está, ya tenemos la casa cubierta, eh esto ya es una casa decente pero por qué pone que le... pone como que se le puede subir de nivel, pero no no se le puede subir de nivel es raro este animal, eh, tío es tonto no lo puedo tocar más quiero tocarle, tío, la cabecita no me deja, tío bueno, vamos a cazar, Berberecho ven, sígueme voy a cazar, vamos a cazar con Berberecho algo, va mientras no nos cacen a nosotros que no nos va a cazar sin ese amigo nuestro, joder ven, Berberecho, ¿dónde está? porque se pierde enseguida el de gracia, claro como le llega la hierba por encima de los ojos pobrecico en un OP madre mía, le da toda la hierba en los ojos, tío qué incómodo tiene que ser eso vamos a pillar, tú ves, ves farmeando cualquier... bueno, ven conmigo, va vamos a... tenemos que matar a algún animal una piraña o un coaldes, para coger carne que viene para nosotros te cuido porque las pirañas aquí también están chetadas, eh tranquilo, soy como Frank de la jungla donde están las pirañas, el abuelo a ver, aquí hay coaldes aparta, aparta, aparta eso, tú ponte delante entre mí la lanta y la piraña le estoy dando, le estoy dando, eh, la mato ataca Berberecho, ataca ahí está, vale, quieto, quieto, quieto vale, he cogido la carne, eh ah, esta carne es la nueva que han puesto, ¿no? como... raw fish meat vale, genial, no, eso es carne, así es el sushi nuevo, es como sushi, sí vale, ya tenemos carne, pero necesitamos necesitamos... piel piel, vamos a matar a este bicho no sé si corrala mucho este ¿por qué hace? me ha mirado mal, eh tiene ningún dodo, ¿por qué no hay dodos cuando lo neces... mierda, estoy haciendo una... joder estoy haciendo una mierda de estas ¿por qué no hay petróleo cuando... hay co-petróleo dodos cuando lo necesitas, tío? había... antes había visto un dodo, tío vamos a venir por aquí, ven, Berberecho madre mía, mira, lo bató lento, tío va lentísimo mira, mira, aquí hay una neura, tío no, pero eso no da height, eso necesitamos piel uy, esteloso ahí, cuidado esteloso ahí, tío, ¿por qué no se ha atacado antes y luego no nos ha atacado, tío? no es raro, eh no lo sé, quizás antes hemos tocado algo que no teníamos que tocar en plan como los castores, que creo que te atacan y le escoges algo de la casa o algo así eh, eh, ¿me está atacando mega euros? sí, 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 sí ayúdame, Berberecho, ayúdame si, Berberecho está tomado por culo Berberecho, ayúdame Berberecho yo te ayudo tranquilo, Nexus no, 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 me ayude, no me ayude mira, mira cómo ataca, mira cómo ataca muy bien, ataca, Berberecho bien, bien ataca ahí para que te estás pegando mira, 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 mira ay mola, eh como lo has hecho mola, eh, tío voy a soñar un poquito más el peso vamos a coger la carne que tenga de mega euros estas es importante es que el oso no te ataca, tío estoy al lado del oso y no me ha atacado ¿entonces por qué no has atacado, tío? sí que ataca, sí, sí que ataca, sí bueno, tú vas a morir ya, yo me piro ven aquí, Berberecho, déjalo que muera, tranquila, no, se ha quedado ahí, se ha quedado ahí el oso madre mía, me ha acercado y, pero, o sea, no sé, tío vale, tenemos dos opciones intentar también al oso, ahora no, obviamente intentar hacernos amigo del oso o intentar matarlo, porque claro la cosa no se puede quedar así hay un fiomi aquí, tú, podríamos cargarnoslo es que no sé dónde estás, tío eh, coño, la costa acércate a la costa ah, mira, aquí hay un dodo, aquí hay un dodo, mira vamos a ver vale, te veo estoy aquí contigo que no quiero darle al trike, porque si le doy al trike es casi muerte segura eh, está el oso ahí delante, eh, ten cuidado no, no, aquí está lejos, está lejos muérete ya, maldito pato ostia joder, solo me ha dado 5 de height creo que con esto ya tengo para tirachinas, eh vamos a mirar, sí, sí, ya tengo, ya tengo al fiomi a este, tú al fiomi a este de aquí ten, ten, te echo un tirachinas vale, vale dónde estás tendrá mirilla telescópica, por lo menos, no? sí, claro mirilla telemongola coge piedras, que vamos a también el trike este vale, vale, tengo 36 bueno, espera, deberíamos ir a casa que se está haciendo de noche, tío, no vamos a ver nada y nos vamos, el oso nos va a comer si, si, mejor vamos para casa espérate, vamos para casa tengo 8 de carne encima, eh vamos para casa, vamos a hacer la carne vamos a centrarnos en construir un poquito de la casa, en acabar de construir la casa, y luego ya veremos que hacemos, vale pero de momento vamos para casa, porque se hace de noche y no vemos nada, tío y con lo que trata de haber derecho en correr, tío nos dan aquí las tantas, ¿sabes? donde la dices está la casa, tío? yo soy donde está, yo soy donde está hay que llegar antes de que se ponga de noche, tío porque es que no vamos a ver nada no, es que no sé, estoy mirando a ver si hay que encontrar la casa donde está el derecho, tío, mira, que lento va el desgraciado, tío, maldita sea no le veo yo mucho por la labor, eh ah, ya veo la casa, ya veo la casa, está aquí, eh bueno, a ver la ves? si, si, estoy contigo vale, a ver, vamos a... ya es de noche casi, eh, vamos a encender la hoguera vamos a cocinar la carne que hemos cogido de... el de este a ver, light file, aquí está por fin tenemos aquí madre mía, esto ya es otra cosa, eh ven, ven, ven derecho, aparca voy a aparcar desde el derecho aquí no lo deje en doble fila, eh, ten cuidado lo tengo aparcado ya esto se lo voy a dejar aquí hay que hacer el techo de la casa para que no se vea el fuego salir a ver, voy a ponerme esto aquí me lo voy a comer hay que hacer la puerta de la casa sería conveniente, vale, aquí si, no estaría bien mira, aquí está, touch door y para hacer el techo eh... aquí touch roof, ah, no puedo, me falta un punto de enogramas tú puedes hacer el techo eh... a ver tengo que aprender primero el... el suelo, ¿no? supongo, sí touch roof es eh... sí vale, esto ya está hecho, aquí está la puerta ya tenemos puerta y todo, tío madre mía madre mía aquí lo que pasa es que eso sí tenemos que tapar la casa, eh porque si no es que se ve un montón vale, 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 voy a tapar, voy a taparla es el techo, es el techo he escuchado pasos, eh no, a ver, he escuchado pasos, eh berberecho, vigila se ha cagao se ha cagao uy, voy a vigilar espérate, eh lo seco, lo seco, lo seco ah, no, eres tú que susto nos pegado uy, que susto, pensaba que nos estaban atacando ya, tío pero hazlo un poquito más alta, ¿no? bueno, da igual, déjalo, ponlo, ponlo ponlo aquí dos más es un poco claustrofóbico esto, ¿no? da igual, tú pon dos más ahí, esto es la de provisión esto luego hacemos la mudanza luego y nos llevamos todo tú te has hecho ya... voy a hacer otra caja aquí ahora vamos a dedicarnos a construir cosas vale, ya tengo carne, eh lo que quede de carne, que son ocho, te la quedas tú vale vamos a dejar las cosas en el baúl todo lo que es el height y todos los... el ciber y esas cosas que pesan bastante y ahora mismo no lo necesitamos y sobre todo el wood también, hay que dejarlo y toda la carne que tengas, métela aquí, que la vamos a hacer si, si, ya le he puesto todo lo que tenía de carne vale, el charcoal también es importante el charcoal porque con el charcoal se hace... se hace pólvora vale vale, lo siguiente que vamos a prender va a ser el mortero vale, yo lo tengo prendido el mortero, eh vale, pues haz uno vale, eh, necesito quince de height tío quince de height para hacer el mortero? si, si es que no veo nada, tío quizás podríamos esperar a que se vea antes de ir a cazar bueno, hay un estego ahí el estego es... ¿eh? yo creo que jugar será un poco, ¿no? no, porque está atrapado en el árbol este, ¿sabes? pues quizás sí que nos saldría bien voy a pegarle un par de golpes a ver si... a ver... si, está atrapado, está atrapado, eh vale, te veo lo estoy pegando, pero no veo mucho, pero lo estoy dando vamos duérmete, desgraciado vale, que le estás pegando pedradas? si, lo estoy pegando pedradas si me acerco me revienta, tío o sea, literalmente esto no es como los juegos del hambre, ¿sabes? que tienes ahí ochenta mil de vida aquí te pegan un conectazo y te dejan a mitad de vida ¿pero que lo vamos a tamear o a...? no, no, vamos a matarlo para hide si en estego no vale para nada, tío y hasta que no tengamos la montura de los bichos no podemos conseguir... narcos y cosas así o sea, no nos sirve de nada tenerlo ahora mismo, la verdad además va muy lento, vale, lo hemos matado vale voy a coger para hide, eh a ver mira, estamos cogiendo también queratín tengo 20 de hide ya y además nos han dado bastante nivel, eh vale, perfecto me se ve bastante en la casa, en verdad con la... con el fuego se ve bastante con el fuego se ve bastante la casa ¿te has puesto los tichos ya? está cerrada, ¿no? ya si, si te dejo el touch dentro de la... o sea, el hide dentro de esto, eh voy a subir un poquito más el peso hace el mortero ya y voy a hacer yo, a ver voy a hacerme el techo esto necesito algo de piedra, ¿tú? ¿tienes más piedra por ahí? eh, sí, espera yo creo que más o menos ya lo tengo todo esto ya es otra cosa esto ya es otro nivel, eh vale hay un látigo, eh, tío nivel 10 no sé qué es eso es una especie de látigo si, nunca lo he visto hay jaula, una jaula también eso sí que lo había visto de la jaula vale, esto es el portero ya si donde te lo pongo eh, ponlo aquí al lado, aquí aquí delante de la caja uy mira el berbercho ahí nivel 23, el desgraciado que grande es el berbercho vale, ahora mismo puedo hacer un poquito de spark power spark power que significa polvo de nada, no lo hagas, no lo hagas eh ves dejando todo lo que tengas aquí height y cosas así, déjalas por si te matan o cualquier cosa, ¿vale? ok, vale esto es la madura entera de tela ya digo, de fibra ¿de fibra? sí bueno, me faltan los brazos creo está amaneciendo ya, eh vale lo importante es que tenemos una casa ahí al lado pero no sé si es del tío ese, eh tenía un animal pero no sé si es de ese tío o es de, o es ahí de, 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 yo que sé tío que lo está vigilando o algo, no sé tío, ¿has puesto la puerta? sí a ver, es que no me deja cerrarla vamos a acercarnos a esa casa a ver que hay tío eh, ¿dónde estás? ¿en la costa? sí, sí, estoy yendo por la costa hay un pez súper raro tío hay peces súper raros tío, hay como salmones, no sé está siguiendo en dirección al rayo... no, en dirección a la casa esa que teníamos sí, en dirección al rayo ese, sí estoy mirando a ver ¿te has cruzado ya la orilla? sí, sí, tiene un parasaurio... que pone aquí, aquí hay un letrero no pone na no tengo que lo lea Luis, se llama Luis el tío Luis, tiene una casa de madera tiene un parasaurio pero será el tío ese, ¿tú crees? no tiene pinta, eh tiene un parasaurio y tiene algo dentro no sé si es un track lo que tiene dentro parasaurio este... nivel 91, tú, madre mía ahora te veo vamos a dejársela, porque tiene un track y un parasaurio son los de antes estos a ver, no es que... a ver, no es que... no podamos, sino... vamos a dejarle un poquito de vidi al chaval, ¿no? en verdad podríamos reidearla, eh porque es de madera la casa hay un horno dentro, encendido puede tener cosas importantes está saliendo humo, está saliendo humo, eh ¿de dónde? de la casa, fíjate no, no veo humo yo sí, sí, mira, aquí en la esquinita esta, aquí sale humo aquí hay algo encendido si es verdad, eh, sale un poquito de humo, sí la tiramos abajo ¿cómo se podría romper la madera esta? pues la madera esta se puede romper de varias maneras a ver, espérate, ¿ves? no, con esto no se rompe si le pegas un golpe los animales ya te atacan, ¿no? sí, sí, sí pero no la podemos romper todavía, eh pues no podemos reidearla todavía pero vamos, la primera que reidearemos es esa o sea, la nuestra ni se ve, la nuestra no se puede reidear, pero... o sea, el techo es de paja ¿es de paja el techo? sí, entonces sí que se puede, eh pero claro, tendríamos que hacernos algo aquí al lado algo para subir un trampolín un trampolín o algo, tío podemos hacerlo, eh pues... dale a ver, espérate vamos a volver vamos a volver ¿y si matamos el parasauro y este, tío? no, no, no lo mates vamos a volver porque claro, pienso una cosa después tenemos que salir, ¿sabes? claro pero a lo mejor hay algo en lo que poder escalar alguna caja o algo así la cosa es que luego tenemos que poder salir no nos vamos a quedar ahí, ¿sabes? y es de complicado así que deberíamos de poder romper la cosa esa o lo que vamos a hacer es suicidarnos después, ¿sabes? sí, que entre uno y que mire a ver si hay algo y si no, pues... pero como no tenemos cama, pues... mmm, hay que hacer cama, sí, también bueno, vamos a la nuestra de momento ¿y a federadas no se puede tirar con el tirachina? no, no, no si te imaginas con un tirachina son por supuesto, ¿eh? con un tirachina la nuestra creo que sí la nuestra la nuestra es una mierda o sea, la nuestra es lo peor lo bueno de la nuestra es que está súper bien escondida y al igual la encuentra, ¿sabes? nadie vamos a hacer que tengamos el horno encendido o algo encendido, ¿sabes? ¿tú sabes dónde era la casa? sí, 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 está aquí vale, vale, vale voy a apagar el fuego ya, tío porque es que es un canteo se hace el fuego encendido se ve como a kilómetros vamos a poner aquí una cama voy a hacer una cama el touch roof, ¿qué es? el techo vale, pues tengo... hay un par de techos ahí podemos hacer algo... eh... muy clave, ¿vale? podemos... coger... eh... un trike e intentar a ver si se puede petar la casa vale, me parece bien pero para pillar al trike necesitaremos narcotica no, no hace falta, no hace falta ¿no? apedradas se... sí, apedradas se... apedradas se tameda coge piedras, coge piedras vamos a por un trike vale, pues vamos a por un trike, ¿no? había un trike por aquí antes rondando sí, sí, sí eh... y si no podemos tamearlo o sea, bueno si no podemos... eh... romper la madera con el trike podemos subirnos al trike y disparar a la... o sea, y pegarle al techo de arriba, ¿sabes? que sí que se puede romper al techo de arriba vale, tengo 21 piedras ¿dónde estás tú? vale, estás aquí al lado, ¿no? estoy contigo vale, vente, vente, vente vamos por aquí, que por aquí había visto un trike antes pero también habíais visto un oso así que hay que tener cuidado o sea, veo un trike, veo un trike ahí hay uno pero está al lado de otro está al lado de ahí, está al lado de ahí mira, vamos a cruzar vamos a cruzar al otro lado, que hay un trike solo hay un gigantopitego, tú ostias, pues ese nos vendría bastante bien para saltar arriba de la... de la casa, eh, tío que hay aquí, tío, hay una... ¿quieres que lo intente tamear? sí, vamos a intentarlo tamear, sí hay otra casa aquí, tío hay un dilo ahí, cuidado, cuidado es nivel 48 que va, necesito ese nivel 30, tú buah pues nada espérate, voy a cruzar a por el airdrop, eh se ha caído aquí ¿de qué color es el airdrop? eh, blanco, blanco, por eso... ah, vale vale, el trike ese lo podemos tamear, eh bastante fácilmente vale, bien hay otro trike aquí, donde el airdrop hay... sí, donde estoy yo estoy al lado tuyo hay un mono, un mono ¿qué nivel es el mono? 28 ostras, ¿se puede tamear? es que te ha visto, te ha visto, tío te ha visto, sí, se puede tamear eeeeh si cogemos un mono y rompemos el techo eeeeh podemos tirar el mono y nos abre la puerta, eh ostia, tío mira lo que hay aquí ¿qué hay? mirad el airdrop, tío hay cosas de construcción de tach, tío a ver... ostia, mira con esto se puede invocar el Megapithecus y con esto la Rock Mother vale, esto me lo quedo no sé si puedo llevar tantas cosas en verdad, eh sí, sí que puedo, sí con el mono ese ese mono nos abre las puertas de las casas, eh ese mono ¿serio? sí, 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 abre las puertas de las casas si hay un agujero o cualquier cosa te abre la puerta el mono ese así que si lo capturamos la verdad es que sería bastante clave no sé dónde se ha metido el monete hay que buscarlo ah, mira, carne podrida esto va bien para los... para los bichejos busca el mono, tío mono pequeño eeeeh... tío, ¿dónde está el maldito mono, tío? es que lo has asustado, tío, macho con esa cara que tienen, macho jajaja es que le he ofrecido caramelos y lo he aceptado voy a matar a este robo desgraciado muere todo no necesito tu piel tu height lo necesito, eh hay otra casa aquí, eh mierda, le he pegado los bichos estos y me están pegando ahora, tío que tío, se me ponen al lado ola, hay un montón, hay un montón, tú ola, ola, que hay un montonazo, chaval me están pegando te van a matar no, no, no me voy a matar te ayudo, eh, te ayudo si, mata a alguno, mata a alguno es que tío, se me ponen al lado, tío cuánta vida tengo tengo la mitad se me han roto las dos lanzas, tío el pegar es un golpe a cada uno madre mía, son indesductibles, chaval tranqui, 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 tranqui me he cargado yo, me he cargado yo es que tío, se ponen al lado mío, tío y es que... vayan mongolos, tío va, voy a huir, voy a huir porque es que me matan, eh yo estoy aquí, me he ido para atrás, tío bueno, no tengo estamina, tío no tengo estamina, me voy a ahogar, uff se han quedado en el agua van a por ti, eh ¿sería? si, si, yo me piro, tío ya está, me han dejado de perseguir, eh será el maldito mono, tío mira, si nos vamos a por el... a por el trek y ya está, ¿sabes? ostia, hay una casa de tach aquí, eh nefa ¿dónde? ¿dónde estás? ven ven, sigue recto, sigue la orilla recto por la izquierda o sea, por todo recto, por... de... de donde venías, por todo recto hay una casa de tach, aquí y hay un trek aquí al lado ah, vale, te veo, te veo está en nivel 60, tú, madre mía esto no lo tenemos ni mañana, ¿sabes? y con todas las piedras del arlo también vamos, chaval vale, veo la... la casa esa que dices tú fíjate a ver si ves al mono vamos a ver la casa esta de aquí y flexionarla un poco el mono, tío, ha desaparecido ya, tío, no sé a dónde diablos ha ido, macho vale, ha subido de nivel, bien un poquito más de peso para poder llevar cositas nivel 9 soy ya, eh a ver, se llama... owner youtubers the fuck ah, ya no está la tribu, está deshecha la tribu ah, vale, vale, está rota se puede romper y todo sí, está rota, está rota no tiene nada, tío hay 21 de charcoal lo llevo eh, ¿qué hacemos? ¿intentamos pillar un track así y que esté un poco separado de los demás? sí, sería la clave espera, es que estoy mirando a ver si... es que si lo hacemos con el mono sería épico, ¿sabes? el mono, tío hay un puerto aquí, eh, al otro lado mira, Nef, ven pues está llena de construcciones esta zona, eh, tío ah, mira, hay más perritos aquí de los nuestros hay más berberechos hay más berberechos aquí hay como una especie de... soy carajillo ah, pero está... está abandonado esto va, vamos a jugarnos con el track este nivel... nivel... nivel alto, tío 60, yo creo que entre los dos notameamos entre los dos estoy delante de un track, déjame ver a ver qué nivel es y si no, vamos a por ese a ver, aquí hay dos tracks, tío no, ven para dónde está el de... hay un track nivel 4, tú, aquí vamos a por este nivel 60, tú ¿te aseguro? sí, sí, podemos, podemos voy entre los dos podemos, tío, Nefa bueno, ahora es... bueno, no sé cuánto nos pegará, pero vamos, en principio no tendría que ni quedarnos, en principio yo voy a coger muchas tiras por si acaso voy a poner las steamberries en el 1 sí, sí, las steamberries ponlas ahí bien... bien a mano, ¿sabes? vale, ¿estás ya? sí, es este, ¿no? nivel 44 no, no te veo no, es uno de nivel 60, ¿eh? ¿dónde estabas? ¿dónde la casa de esa que has desmorido? sí hay un nivel 44, a lo mejor es más fácil vale, pues vamos a por el de nivel 44 mejor espérate, voy a regenerar esta mina, tienes un dilo detrás ¿me está persiguiendo? sí bendito, dilo, tío ¿quieres morir? ¿eso es lo que quieres? probarás mi lanzaleno cuidado, no le des al pequeñazo joder, qué pesados los vistos esos, en serio, macho vale, vale, quieto, quieto, quieto joder, te lo has comido, desgraciado qué pesados los vistos esos me, me están pegando, tío se lo han comido los pequeños estos, tío tío, en serio, qué pesados los vistos estos enanos, tío, en serio que se me ha llegado su maldita casa ya, tío es que se te pone cerca y dice, va, a ver si me pega, ¿sabes? si me pega ya tengo la excusa para matarlos, ¿eh? tío, qué asco de bichos, tío si cruces el agua se canta, o sea, se lo han comido ellos, eh, tío sí, sí, se lo han comido ellos, sí vale, ya va, bien 3, 2, 1, ya ahí viene, ahí viene, ahí viene, cuidado, eh vale, viene, 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 viene estoy corriendo, estoy corriendo vale, vale, se está enredando, eh, en el de este se enreda en los... ¿te ha dado? no, no, me estaban pegando los pequeñajos, tío joder, qué pesados los enanos, tío que yo creo que si lo terminamos tío, 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 tío tranqui, tranqui, tranqui me ha quedado pillado con los pequeñajos, tío corre, 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 corre lo llevamos para el agua, para el agua se ha quedado pillado ahí, eh, tío el bicho le están pegando los enanos, tío joder, se lo van a cargar, eh habrá que cargarnos los enanos, tío joder, qué pesados los bichos, estos enanos, tío por dios pero ven, ven vámonos corriendo, vámonos corriendo, ven que están organizados mira, aquí hay un track nivel 84 y vamos eh, que podemos con él, te lo aseguro si, si nefa, hazme caso que podemos, tío mira, nos vamos a subir a esta piedra ah, entonces sí vale, pero hazme un tirachi luego cuando se te joda lo reparas espérate, lo reparamos entre los dos, espérate vale, ahí viene, eh ¿te has subido ya? eh, no subíte por el lado verde, ahí, ahí, ahí que fa, tío, serán manco es que respala, macho, caimo mira, se ha quedado pillado en el árbol ese, tío madre mía, yo aquí me quedo está dando la vuelta, está dando la vuelta, tío ah, es que no puedo porque están los bichos pequeños delante, tío, que no, que sí que puedes ahora es esta mira los bichos, todos los bichos ya, 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 vienen un montón, tío, qué pesados me están pegando, tío pero bájate subete aquí arriba, tío, arriba de todo voy, voy viene, eh, viene, viene el bicho ese se queda pillado en el árbol ese, eh, tío es la clave ese árbol, tío, está estratégicamente colocado el árbol eh, yo no, te diría que miras el para atrás pero mejor que no joder, tío, en serio están aquí los bichos estos otra vez, tío, ¿cómo han subido hasta aquí, tío? me van a matar, tío vete, 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 vete yo me encargo del este me voy a tirar pa'l agua porque vamos me han pillado cariño, eh que diablos, que haces este ha venido el de nivel 44 del otro lado todo madre mía la que se está liando ahí madre mía la que estamos liando en un momento, tío para tramear un maldito tryx, eh joder, tío míralo, tío, es que míralo, míralo es largarte de aquí ya, pena, ¿no? el problema ha sido que no hemos traído a Belberecho, tío no, pero es que a Belberecho se lo cargan, tío no sé ya ¡largo de aquí, pesados! que pesado el bicho este, tío hala vale sigo la mía, eh, yo si, porque yo estoy bastante fastidiado del vino tienes a otro bicho de esos tetras pegándote si, tío, es que que pesado, tío se me ha roto la lanza, tío, perfecto hala, le he tirado, le he tirado, le he conseguido tirar ojo, aquí tengo otro, tío a la mierda bueno, pues lo matamos, tío, así que se joda ¿sabes? lo malo es que los pequeños se lo van a comer, tío da igual, da igual, cuidado que te viene el otro, te viene el otro por otro lado, eh vaya locura, tú vale, se lo han cargado, se lo han cargado, eh, los enanos vale vale voy a ver si le puedo pillar el hide antes de que se lo coman, tío vamos, coge hide joder, se lo he podido pillar 16, tío, es que se lo han comido todo entero, lo he hecho un casco de bichos, tío tío, dan mucha rabia estos bichos, eh no, hay 200, tío va, también era un trike, tío o sea, es que mira que chungo el servidor este, te lo digo, eh vale, vale estoy aquí, eh, estoy aquí estoy pillando piedras le está subiendo el torpor al animal este, eh y me pegan ahora porque sí, tío estos bichos son magníficos, tío tío, lo estoy dando bien, eh, ahora al trike este vale, me he caído sin piedras, tío, joe si le doy mucho a esta boca se romperá, no me imagino y me caeré si, sería gracioso voy a intentar no caerme, tío yo creo que lo tameo, eh, al nivel 80 este vamos, pequeñín dale cariño vamos, pequeñín vamos, pequeñín que haces bajándote, tío tranqui, tranqui tranqui, tranqui no lo muevas de sitio, es que si te bajas se mueve de sitio, tío que tío, me están siguiendo los otros una cantidad pero súbete aquí viene, te viene, te viene, te viene el trike? si vale, lo veo, lo veo estoy pillando piedras, estoy pillando piedras vamos, tío 20 piedras tienen que ser suficiente ya para tamearlo, ¿no? a mi me quedan 7 ya, ¿sabes? lo estás dando? si, si manténlo ahí, que si no me va a venir a por mi, me va a matar voy a ver si puedo disfrutar los bichos subiendome aquí arriba vamos pero madre mía, tío, que no se tamea vale, no suben, eh, creo algo de aquí, hostia dale, sigue dando, sigue dando, sigue dándole no, me he caído sin esto, eh sin piedras? si vale, tranqui, ya lo doy yo le tiran una barbaridad de piedras, tío, ni aun así, macho cúbreme, tío, que están aquí los bichos estos pegándome, macho pesados que son vamos, duérmete, hombre, ya, tío lo malo es que, y si se duerme, tío, y le matan los bichos, es no, no lo mataran, no lo mataran no, se pone a caminar normal ah, no, no, está cogiendo carrerilla el tío míralo, míralo, capaz que nos tira la roca esta ahora, ¿no? te imaginas que rompe la roca sería bueno eso sería muy épico, tío ahí la, ahí la vale, vale, ya está, estoy preparando otra vez la mierda esta vale, vale yo voy a bajar a ah, vale, es un bichos intento ir a por piedras, tío, que se me están gastando bueno, poco a poco me imagino que poco a poco se irá tameando, ¿no? yo no le veo con muchas ganas de venir no, lo he tameo, lo he tameo, lo he tameo lo he tameo sí, sí, lo he tameo, ahora hay que sacar los bichos estos muy lejos, tío ya, pero que hay un montonazo pegándole, tío espérate, espérate, no, no, no lo están pegando, no lo están pegando, eh hay que hacer que nos sigan a nosotros los bichos corre, 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 corre yo no tengo, era la última piedra que me quedaba, eh lo he tameo con la última piedra que me quedaba, tú o sea, sí, eso sí que ha sido épico, chaval ahí vienen, tío, que pesados machos, tío voy a tener que sacar al breverecho al final, eh a qué nivel se pueden tamear los miagapitecus al gigantopitecus, los monos eso, gigantopitecus, a nivel 30 al 30, eh que me ha visto, que me ha visto, que me ha visto mierda, me ha visto, como me ha visto, si estaba de espaldas que falso, tío que hueles mal como diablo, me ha visto si estaba de espaldas, tío no sé, pero corre como te enganche no, no, no se enganche, no corre mucho bueno, eso de que no corre mucho tengo mis dudas, eh o sea, míralo, míralo, tú que viene que pesado, tío voy a ponerle las las... aquí está poco a poco mierda, que está ahí, que está aquí, que está aquí, tío que pesado, tío, macho que tenemos todas las cosas en contra, tío hay otro al otro lado, que hay otro al otro lado hay otro al otro lado, espera, voy a beber agua hay otro aquí, tío tío, por favor tío, pueden parar de ser tan pesados estos bichos por favor, os lo pido, tío, o sea, es que por qué, tío, por qué lo voy a cargar, es que me lo voy a cargar, tío estoy harto ya vale, le he matado, le he matado le he matado, le he matado cuidado, cuidado, te vienen más, te vienen más da igual, da igual, los mato a todos, tío los mata a todos espamear la lanza, tío, espamear la lanza, ahí está que les den por culo, tío, que pesados, macho, de verdad hacemos como que nos lo pasamos, ¿sabes? nos está bajando la vida, vamos malditos bichos, tío dale, dale, dale malditos bichos del demonio yo lo doy por aquí, yo lo doy por detrás tú dale, tú dale nos vamos pasando, mira, mira como nos lo pasamos mierda, se me han acabado los se me han acabado la lanza dale, por fin, tío hay otro detrás tuyo, tío que pesados, tío, macho, por dios voy a hacerme otra lanza, tío nivel 104 este, eh madre mía, tío en serio porque no te hacen casi daño, tío ya, no hacen daño, pero tocan los huevos de una manera increíble, tío a dos manos, eh vale, chicos, vamos a dejar el episodio aquí, en el siguiente episodio intentaremos rodear esa casa y porque es que va a tardar bastante en también el trike este, o sea, vamos a dejar el episodio aquí, hasta aquí el video de hoy espero que os haya gustado y que os haya gustado y que os haya gustado y que os haya gustado ya sabéis, muy bonitos ¡Hasta mañana! Música 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 Música